Música Hola yo soy Sandy, bienvenido a mi canal Hoy te voy a enseñar como hacer uñas de acrílico Primero vamos a ver los materiales y herramientas que vamos a necesitar Corta uñas, palitos de naranjo, limas y pulidor de uñas, tips, cortador de tips, brocha, pincel, primer y pegamento, monomero, acrílico en polvo transparente, un botecito Y encapsulador o gel en frío Todos estos materiales los puedes conseguir en tiendas especializadas de uñas o en esas tiendas donde venden todo de belleza como tintes para el cabello y todo eso Si aún así no tienes ninguna cerca te voy a dejar un link en la descripción del video para comprar online Ahora el proceso Primero corta tus uñas Muy pegadito a tu piel Pero ten cuidado de que no te vayas a lastimar Si quieres te puedes saltar este paso Pero si cortas tus uñas así muy 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 cortitas Tus uñas de acrílico al final se van a ver más naturales Ahora lima tus uñas para terminar de remover todos los pedacitos de uña que nos sobren Y ahora con una brocha grande remueve todo el polvito de tus uñas Ahora tomo un palito de naranjo de los que son para uñas Con este lado, el lado planito Vamos a empujar nuestras cutículas Esto va a ayudar a que nuestra uña siga creciendo a pesar de que tengamos las uñas de acrílico Ahora los tips Vienen en diferentes tamaños Tienes que encontrar el tamaño perfecto para cada una de tus uñas Los tips tienen esta línea aquí Es una como separación Que sirve para ponerla en tu uña Escoge los tamaños de tus uñas para una mano Y después si te fijas aquí en la parte de arriba Aquí no se ve en la pantalla porque está muy chiquito Pero tiene un número Es el número de tamaño de la uña Ya que tienes tus 5 uñas para una mano Escoge exactamente los mismos números para la otra mano Ya que los tienes todos Mídalo en tu uña y decide que tan larga la quieres Toma el cortador de tips Y cortala dejándola un poquito más larga de lo que la quieres al final Y ya está También puedes usar un corta uñas si no tienes cortador de tips Haz lo mismo con todas tus uñas Bueno con todos los tips Y ahora vamos a pegarlas Toma tu pegamento y pon solo una o dos gotitas porque es muy potente Ponlo en tu uña Haciendo coincidir el borde de tu uña con la línea que te enseñé antes que tiene el tip Y presiona por unos segundos Este pegamento pega muy rápido Presiona también por los lados Ahora con el corta uñas dale la forma que quieras a tu uña Pueden ser cuadradas, redondas Como tú las quieras Y con la lima de uñas vamos a terminar No te olvides de limar en los lados de tu uña También vamos a limar encima Pero solamente en la unión del tip No vayas a limar tu uña porque luego se te hacen más delgaditas y te duelen cuando hace frío Vamos a tratar de hacer una línea continua de eliminar la unión que hay entre el tip y nuestra uña Ahora con la brocha quita todo el polvito de la uña Haz lo mismo con todas sus uñas A mi no me gustan muy largas Pero tú las puedes hacer del largo que quieras Y remueve el polvito otra vez Ahora toma tu primer Este es un producto especial para proteger tus uñas del acrílico Ponlo únicamente en la parte donde está tu uña natural Aplica una cantidad generosa y si quieres puedes aplicar una segunda capa Ahora toma el botecito Y vamos a poner monómero El monómero y el acrílico en polvo Dicen que tienen que ser de la misma marca Pero yo ya probé usando diferentes marcas Combinándolos y no pasa nada Claro que si puedes es más recomendable usar siempre de la misma Es un líquido así como moradito Y todos los de las marcas son iguales Por eso te digo que es lo mismo Vamos a usar una toalla viejita Porque la vamos a echar a perder Toma tu pincel Remójalo en el monómero Y ahora vamos a deslizarlo por nuestro acrílico Para formar una bolita No tomes mucho porque luego se expande Lo vas a poner sobre tu uña En la unión del tip y la uña natural Y vas a dar golpecitos con el pincel Para distribuirlo bien sobre tu uña Únicamente con golpecitos Nunca llegues hasta la cutícula Únicamente después de la lunita Hacia el borde de tu uña Porque si pones el acrílico hasta la cutícula Puedes impedir que tu uña siga creciendo naturalmente Ahora si vamos a dar unos pequeños brochazos Mojando nuestro pincel En un poquito de monómero Para adelgazar la capa de acrílico que hemos puesto Y para hacerla más uniforme Repite el proceso en las demás uñas Déjala secar Y aplica una segunda capa de acrílico De la misma manera Primero a golpecitos Luego limpia tu brocha Y ahora si puedes dar unas pinceladas en general Una vez que se te ha secado el acrílico Tienes que esperar por lo menos media hora Vamos a limarlo Para que la superficie quede uniforme Si no te esperas a que se seque bien Cuando limas se te pueden hacer unos hoyos en el acrílico Y tienes que repetir todo el proceso Así que es mejor que te esperes Vamos a eliminar todo el acrílico Que quedó por los dados también Y removemos el polvo con una brocha Ahora con el pulidor Vas a pulir tus uñas Hasta que queden un poquito brillantes Ahora toma el encapsulador o el gel en frío Yo prefiero el encapsulador Porque el gel en frío huele muy fuerte Y es más espeso Con el encapsulador se ve más natural Y el efecto final es efecto cristal Aplica dos capas Déjalo secar Y después vamos a pulir con los cuatro colores De nuestro pulidor Vamos a empezar con el más grueso O más rugoso Pule tu uña Y luego pasamos al nivel que sigue Después el nivel que sigue Vamos a ir de más rugoso a más suave Al final pulimos con el lado más suave Y ya está Tu uña ha quedado perfecta Ahora vamos a enrollar un pedacito de algodón En el palito de naranjo Del lado donde tiene la puntita Y lo vamos a remojar en quita esmalte O acetona Si tu piel es sensible Usa quita esmalte Vamos a remover todos los restos de acrílico O de polvo Que hayan quedado al lado de nuestras uñas Limpia todo muy bien Y ya está Puedes usarlas así natural O decorarlas O pintarlas Como quieras Espero que te haya gustado este video Si te gustó Presiona el botón de like Compártelo con tus amigos Y suscríbete a mi canal Así me ayudas a seguir haciendo videos Aquí en la pantalla Te voy a dejar mis redes sociales Por si me quieres contactar ahí Y también te voy a dejar los links En la parte de abajo del video Y toda la información que necesites Para hacer tus uñas de acrílico Muchas gracias por ver mis videos Y no te olvides de que el mejor recurso Que tienes para ser bonita Es tu sonrisa